POKEMON ISLA DE LA ARMADURA Pesado, pesadísimo carajo, porque nos tenemos que enfrentar por segunda vez al Maestro Mostaz Él nos lo advirtió, nos lo dijo desde antes de que entrábamos aquí, que en esta ocasión no iba a irse con medias tintas Esta vez dijo que nos iba a dar, pero hasta con la cubeta carajo Entonces, ya está el equipo preparado mis hermanitos, no sé qué Pokémon traga el Maestro Mostaz Lo único que sí me dijeron es que sus Pokémon, o los más fuertes si no me recuerdo, están a nivel 75 Por lo tanto, pues ya está el equipo preparado para poder hacer esta batalla contra el Mostaz Y quiero presentarles el Team Gao Así que, vamos para allá mis hermanitos, vamos a ver los Pokémon que tenemos en el equipo Quiero que vean cómo están hechos para tratar de salir con vida de lo que es esta batalla contra Mostaz De inicio mis hermanos, tenemos a lo que es el Rotom Ventilador Recuerden, tiene equipado lo que es los restos, ya saben que este Pokémon es titular Pero, titularzazo carajo, siempre es como si fuera Cristiano Ronaldo Messi Esto nunca, este nunca debe de faltar en el Team Gao Pero bueno, vamos a ver, tiene Tajo Aéreo, tiene Rayo Fuego Fuatio y Bola Sombra Bola Sombra nos ha estado salvando la vida una y otra y otra y otra vez, ¿vale? Ahora, también tenemos mis hermanos en el equipo al Mordelon Que ahora sí ya le puse el mote que me pidió Freddy Hernández, a quien le mando un cordial saludo Tiene avalancha, triturar, terremoto y colmillo ignio Posteriormente, ¿se acuerdan que les había dicho que no teníamos Pokémon que pegara con ataques de fuego? Y eso lo vimos a la mala cuando estábamos peleando contra Vespi Queen Pues bueno, ya tenemos dos Pokémon que tienen ataque de fuego También Gachila, mis hermanos, tiene terremoto, cabeza, hierro, garra dragón y colmillo ignio, ¿vale? Estos los aprendieron pues a través de MTs o DTs, ¿vale? Entonces, vámonos por allá, después sigue Rock Lee, que es nuestro Gai Sensei Es nuestro Urshifu, que tiene puños, pero hasta para reventar compañeros Puño Fuego, Puño Hielo, Abocajarro y Cabeza de Hierro también tiene por acá Le quité ataque de tipo Volador porque considero que tiene más riesgo A lo mejor que le peguen Pokémon de tipo Volador Con el cual mejor puse Puño Hielo Tenemos la potencia con Abocajarro también Y también para tener cobertura contra tipo Adam Pues tiene esa Cabeza de Hierro, ¿vale? No sé qué Pokémon nos vaya a sacar el Maestro Mostaz Así que quiero que el equipo esté preparado contra casi cualquier circunstancia Después, tenemos al Nachas Grande, mis hermanos Tenemos a nuestro Pokémon Giga Dynamax Que recuerden que este es un video cuando lo capturamos Trae Giga Drenado, Bomba Lodo, Drenadoras y Protección Un set bastante básico, ¿vale? Básico, básico, básico Este, sí, creo que es el más básico de todos Y pues tiene la habilidad Cronofila Lo malo es que no hay ningún Pokémon que pueda poner el Sol Pero bueno, vámonos al siguiente Tenemos al Finger Spinner Ya por fin le puse mote Le puse mote a lo que es nuestro Starmy Tenemos Finger Spinner Trae Recuperación, Psíquico, Rayo y Brillo Mágico Lo cual le puede venir súper genial Y por último, mis hermanos Pues ya nada más hace falta irnos a la batalla También quiero comentarles que En momentos anteriores Es más, de hecho ya les estoy ahorita O ya les tengo que andar pasando lo que es el video Porque también cuando estuve libeleando a mi equipo Resulta, mis hermanos, que no salió Sí, nos salió este bonito y singular Sharpido Veanlo Vean nomás Vámonos Me salió Shiny, mis hermanos Y lo peor de todo es que ni cuenta me había dado, carajo Estaba así viendo una serie Estaba libeleando No sé por qué de repente volteo Y lo vi morado yo así de Ay, chihuahua, se me hace como que extraño Porque no es morado Y pues bueno, ya lo capturo y resultó que era Shiny O sea, otro poquito Y lo reviento con Finger Spinner Pero pues no fue así Ahí está, tenemos un Sharpido Shiny Ahí les dejé pues un poquito de lo del video que grabé Porque la verdad no estaba preparado para grabarlo Pero pues bueno También ya tenemos otro Pokémon Shiny Aparte de el Nachas Grandes Pues ahora sí, mis hermanitos Sin más Dimash Sin más Choro Sin más Dilatación Ya vieron cómo está formado el equipo Ya vieron los ítems que trae Brisa Restos Mordelon trae Chaleco Asalto Gachila trae lo que es el casco dentado Rock Lee Banda Focus Porque la vez pasada nos salvó de una manera increíble Tenemos al Nachas Grandes con Lodo Negro Y por último a Finger Spinner Con Vida Esfera Y ahora sí, mis hermanos Sin más Ni más Están preparados Para ver cómo nos va a contraer Maestro Mostaz Yo Espero que sí esté preparado Y pues vamos a darle con Tokio Y a ver Qué tal nos va a venir Ahora sí Vamos para adentro Estamos dentro de lo que es El arena donde vamos a combatir Y aquí estamos ¿Qué onda, profe? Ok, Maki ¿Estás listo para enfrentarte a un servidor? Este, sí Jejeje Justo lo que quería oír Venga Dirijámonos al terreno de combate Pues alevámonos Esto se va a poner Bueno, mis hermanos Se va a poner De a peso Es más De a 10 pesos Se va a poner esta bendita batalla Pero vamos a ver Poco a poquito ¿Sabes? Le he echado Bueno, le he estado dando vueltas Muchas vueltas Al tema Y puede que tu llegada al dojo No fuese más que un accidente Pero vaya accidente Me alegro mucho De haber podido estar Eh, podido contar contigo Tengo que darte las gracias Ed Bungao Hacía tiempo Que no me sentía tan vivo Por mucho que pasen los años Este viejo Jamás dejará de emocionarse Sea anteponentes Tan formidables Como tú Bueno, Titi ¿Estás listo? Pasemos el rato De nuestras vidas Pues Servicio hermanito Se está preparando Avienta Se quita el sombrero Y ahora sí Aficionados Que viven La intensidad de Pokémon Vamos a ver ¿Qué va? ¿Qué nos va a pasar En esta bendita batalla? Dirían De Pokémon a Pokémon De Pokémon a Pokémon Y vamos a ver De qué Pokémon Salen más correas Vamos a pelear Contra el maestro Mostaz Que nos avienta Un Mien Shao Mien Shao De primer Pokémon Y bueno No está mal Porque recuerden Y esto ya me lo dijeron Porque ya Ya, ya, ya Siempre me regañan Carajo Me dijeron Que Mien Shao No es Luchador Psíquico Es simplemente Luchador Entonces Por una parte Nos viene súper genial Porque Brisa Tiene Tajo aéreo Así que bien Vámonos con tajo aéreo Para ese Mien Shao A ver cuánto Le puedo bajar Sorpresa Vale Nos meten Tremendo cachetadón Tremendo cachetadón Mis hermanos Y creo que De los Pokémon Que tengo más fuertes Brisa Es el que se me pasó Bastante Que es nivel 77 Todos los demás Son nivel 73 Por ahí algo así Pero Pues ya que le hacía Ya estaba así Como que en las últimas Vale No sé qué me hizo Pero bajó muchísimo Se baja la defensa Se baja la defensa Especial En teoría Tendría que caer debilitado Vale Pum Vámonos Ahí está Diferencia de niveles Se bajó defensa Y defensa especial Veo que dominan Los conceptos básicos Pero no creas Que esto te valdrá Para ganar Vale Ahí está Primer Pokémon De Mostaz Que cae debilitado Vamos a ver Quién es el siguiente Venga Todos ganan Un poquito de experiencia Brisa llega a nivel 78 Miren Creo que los únicos Que medio se me pasaron De gandalla Y eso porque andaba En nube haciendo incursiones Y se me fue la hebra Pero por completo Fue Brisa Que llegó a nivel 78 Y Rock Lee Que llegó a nivel 76 Todos los demás Están creo que dentro Del rango De lo que es esta batalla Entonces pues venga Vamos a ver Cuál es el siguiente Pokémon Del Maestro Mostaz Vale Brisa por ahí Recupera un poquito De vida con los restos Y ahora viene Lycanroc Vale Lycanroc Vamos a hacer un cambio Para Lycanroc Podemos sacar a Fingerspinner Podemos sacar a Fingerspinner O podemos sacar Al Nachas Grandes Que yo creo Vámonos con El Nachas Grandes Es más Inclusive podemos ir Con Gachila Y hacerle un terremoto Vámonos con El Nachas Grandes Venga Vámonos con El Nachas Grandes Que entra al campo Recuerden que Ese Pokémon Es nuestro Gigamax Podemos hacerlo Gigamax Que también Que también Saben que se me Acaba de olvidar No le di la bendita Sopa Rock Lee Entonces no lo vamos A poder No lo vamos A poder Evolucionar Carajo Bueno Hacerlo Dinamax Pero Igual no creo que haya Tanto problema Vale Lycanroc Nivel 75 Vale Roca filada Lo debe de aguantar Viene el Nachas Grandes Ah pues más o menos Más o menos Recuerden que no están Entrenados los Pokémon O sea Si los subí de nivel Pero no están Entrenados En las estadísticas Que deberían Entonces Esto puede ser También un poco Problemático Pero pues bueno Traemos Llega drenado Traemos Lodo Negro También con el Nachas Grandes Viene otra Roca filada La falla Perfecto Falla la Roca filada Llega drenado Y adiós A Lycanroc Tomara Ahí está Segundo bendito Pokémon Del Mostaz Ya hasta le estamos Perdiendo el respeto Carajo Antes era Maestro Mostaz Ahora simplemente Es Mostaz Nada no es cierto Tenemos que ser humildes Mis hermanitos Segundo Pokémon Del Maestro Mostaz Que cae debilitado Viene Corviknight Oh Oh Corviknight Tenemos de dos opas Mis hermanos Podemos ir con Gachila Y con Milloigno Aunque no me gustaría Porque Corviknight Tiene muchísima defensa física Necesitaríamos un Pokémon Que le pegue Por la parte especial Podría ser Brisa Podría ser Brisa Con ese rayo Podría ser Podría ser Podría ser ¿O qué podemos sacar? Es que Mordelon No puedo Mordelon no puedo Porque tiene avalanche Aún así Sigue siendo Muy débil Carajo ¿Qué podría ser? Pues es que sí No tengo de otra Brisa Podrías también Tener rayo Podría ser Una opción A ver Vamos con Finger Spinner ¿Por qué Canero Domega? Vamos con Finger Spinner Que entra al campo Nuestro Starmie Hay que ver Cuánto le podemos bajar A ese bendito Este Corviknight Recuerden Este es un super tanque Defensivo Físico Vale Nerviosismo No puedo tomar vallas No tengo vallas De todas formas Vámonos con rayo Venga Rayo Recuerden que traemos Vida Esfera Lo cual quiere decir Que los ataques Se potencian más Y ni la mitad Le quitamos Ni la mitad Le quitamos Carajo Baja Pájaro Sado Venga Espero que lo aguante Finger Spinner Vientos Lo aguanta como todo un champion Se hace daño El Corviknight Voy a hacer recuperación Porque lo necesito ya Venga Recuperación Recuperación Con Finger Spinner Hay que dejar sus Movimientos en los dedos Vale Perfecto No se recuperó toda la vida Otra vez Pájaro Sado Vale Mientras no sea crítico Todo está bien Creo que ya podemos Reventar a Corviknight Vale Yo creo que ya lo Podríamos reventar Pero vamos a hacer Primero una recuperación A ver si puede hacer Otro ataque Que no sea Pájaro Sado Ojalá y si Esperemos que pueda hacer Algún otro ataque Que no sea el Pájaro Sado Venga No pues Pájaro Sado De vuelta Pues si Yo creo que va a terminar Muriéndose el bendito Corviknight 31 eh Pásate de Gandaya A ver Espérenme Vámonos con Podría hacer recuperación Sí Venga Vámonos Recuperación de vuelta Para lo que es el Finger Spinner Es que les digo mis hermanos Ahorita Tengo que cuidar a mis Pokémon No sé que más Pokémon Puede atraer el Mostaz Pero un Corviknight No es cualquier cosa eh Pues a ver Creo que van a terminar Muertos los dos Pokémon No Finger Spinner Lo aguanta con dos eh Corviknight Cae debilitado Perverso Bien Vientos Cainal Vientos Vale Finger Spinner Llega a nivel 74 No no es cierto Mordelon llega a nivel 73 Nachas Grandes A nivel 74 Rock Lee Llega a nivel 77 Venga Seguimos dentro de lo que es Esta bendita batalla Viene Luxray Vale Para Luxray Tengo que cambiar Porque es eléctrico Para Luxray Yo creo que nos damos Con Mordelon Si 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 Venga Vámonos Cambio del equipo Viene Mordelon Mordelon al team Mis hermanos Recuerden que estos Pokémon Son los que he estado ocupando A lo largo de toda la serie Solamente que algunos Ya evolucionaron O llegaron a su última fase evolutiva Pero Siguen estando dentro del equipo No he hecho absolutamente Ningún cambio Desde que entramos A lo que es la torre de agua Si no mal recuerdo En fin Intimidación Doble intimidación Intimidan a Mordelon Intimidan a Luxray Vámonos con terremoto Para ese Luxray Venga A ver si lo podemos reventar Que no creo Por la intimidación Se lo sabía Vale No cae debilitado Viene Luxray Con Carrantoña Uff Uff Ah Pues afortunadamente Afortunadamente También También Lo intimidamos Si no nos hubiera reventado A Mordelon hermanos Vámonos Terremoto para Luxray Va a caer debilitado Y Es el tercero Cuarto Pokémon Ya ni me acuerdo Carajo Vale Debilitado Luxray Perfecto Venga Cuantos Pokémon Más les quedan Al Maestro Mostaz Cuantos más Venga Eh Como Como A la bestia Como Como es Lucha Híjole Es lucha Dragón Compañeros Aquí hubiera estado Super genial Finger Spinner Finger Spinner Iba aquí Carajo A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos con Brisa Vamos con Brisa Vamos a intentar Quemar A ese bendito Como 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 Vale Ahí viene el Como Oh mis hermanos Vamos a intentar Quemarlo Porque este Lucha Dragón A ver Vamos a quemarlo Una vez que lo quememos Yo creo que vamos a sacar Estruendo Escama Aguántalo Brisa Por amor Arceus Ah no Que hizo Se subió el ataque Y la defensa Vale Esto es lo que quería Ataque especial Defensa La bestia Se subió todo Perfecto Ahí está Está quemado El como Bien Está quemado El ataque Se fue A la micha Vale Recuperamos un poco De vida Con Brisa Y nosotros Ahora ya voy a intentar Pegarle Más bien Contajo aéreo Porque si cambio Va a haber Más problema Venga Vámonos Contajo aéreo Parece como Oh Fragón Escamas de vuelta Uff Ay carajo Potente Potente Vale Adiós Abrisa Primer Pokémon Que nos revientan Está quemado Uff Vamos con Gachila Es que aquí ¿Saben qué? Aquí nada más Es de aguantar Mis hermanos A ver Vamos con Mordelón Vamos a sacar Mordelón De todas formas Tiene también Lo que es El chaleco Asalto Lo cual puede ser Que nos pueda servir Un poquito más Que aguantemos los trancasos Está intimidado El como Y por si las benditas Moscas Mis hermanos Vamos a hacer un cambio Y vamos a sacar A Gachila Vale Vamos a sacar A Gachila Creo que pega Por la parte especial Ese como Pero si me pega Con algún ataque físico Se va a hacer daño Por el casco dentado Vale Esfera Aural Pues sí Ese como O es especial Carajo No es físico Me lleva el bendito canario Vale No importa No importa Se está haciendo daño Le queda todavía Este y otro Pokémon más Vamos con Garra Dragón A ver si es más rápido Que lo dudo No, no, no Fragones camas Venga Adiós A Gachila Se baja Ahora la defensa Se está bajando Muchísimo la defensa El como Mucho Mucha defensa Se está bajando Vamos a sacar A Mordelon O sacamos A Rock Lee A ver Vamos con Rock Lee Tenemos Puño Hielo Es que ya no sé Qué hacer Carajo Ya no sé Qué hacer Porque Estoy casi seguro No ha sacado Su Dinamax Lo cual quiere decir Que en el siguiente turno Nos va a sacar Un Dinamax Entonces Vámonos con Puño Hielo A ver si podemos Reventar al como Fragores camas Dime que lo aguantas Va Casi Por poquito Carajo Pero recuerden Que también Tenemos la banda Focus Así que no Tenía ningún Problema Puño Hielo Y adiós Al como O carajo Como Benditos Caneros No Ahí está Debilitado Bien Así que la suerte Está de tu lado Ahora tengo incluso Más ganas de derrotarte Vale pues se viene Último Pokémon Del Maestro Mostaz Este como Nos estaba Reventando Al equipo Vale ganan Un poquito de experiencia Viene Urshifu Urshifu Y ya no tengo A Rock Lee Y saben Cuál es lo peor De todo Saben Cuál es lo peor De todo Ah vale Si puedo Si Vamos a sacar A Bordelon Si Si compañeros Vamos a sacar A Bordelon Para que intimide A ese bendito Urshifu Venga Vamos a preparar El terreno Ahora es cuando Voy a utilizar Toda mi fuerza Más te valer No quedarte Embobado Vale Pues viene Urshifu Nivel 75 Intimidamos Al Urshifu Voy a hacer Un cambio Y vamos a Vamos a sacrificar A Rock Lee Vamos a Vamos a sacrificar A Rock Lee Mis hermanos Urshifu Debe de ser Más rápido Que Mordelon Entonces De menos Quiero intimidarlo Dos veces Destroza A tu rival Con tus puños Gigantescos Si tenia Dinamax Hermanos Si tenia Dinamax El bendito Viejito No estas A la vez Y yo no le di La sopa Para Para Hacerle Gigamax Maxi puño Adios Adios Mis hermanos Adios a Rock Lee No es cierto Se quedo A uno De vida Por que No se murio Para no darme pena Venga Venga Vamonos Vamos a hacerle Una bocajarro Si es que puedo Que yo lo dudo Mucho Maxi ácido Vale Trae ataque De tipo veneno Mis hermanos Vinazor Vinazor Puede sufrir Bastante Oh Oh Aquí la cosa Es Sacar a Finger Spinner Y con Brillo Mágico A ver Vamos con Mordelon Vamos a Intimidar De vuelta El bendito Urshiru Que batalla Tan mas Tan mas Tan mas Tan mas Complicada Compañeros No tenia contemplado Un Urshiru Dinamax Vamos a sacar Anachas Grandes Se esta recuperando El Mostaz Tengo la confianza Confio en mi equipo Lo malo es que Finger Spinner Esta super débil Para poder aguantarle Un trancaso No se si se ama Rápido Vale Maxi Puño Este si que lo deben Aguantar En lachas Grandes Vale Aumenta el ataque De Urshiru Y pues Básicamente Lo que le quitamos De quemado Lo esta recuperando Buenas noticias Ya no tiene Dinamax Así que Que les parece Si le aventamos Unas drenadoras A ese Urshiru Golpe oscuro No se que No se que hizo Mis hermanos Pero Me saco Un sustote Carajo Vale Bajo Muchisimo Ese golpe De golpe oscuro Ya no esta Quemado El Urshiru Ah No estaba quemado Nada mas Lo intimidamos Oh si cierto A ver vamos A hacer proteccion Vamos a ganar turno Mis hermanos No se que traigo En mi diente Por cierto Pero me duele Ah Bueno A ver Debilito De nuestras Grandes Ah no recorde Que su habilidad Dice que no podemos Protegernos Con un carajo No podemos No podemos Protegernos Por su habilidad A ver Vámonos con Mordelon Hermanos Puede que perdamos La batalla De una manera Tan increíble Carajo Intimidado Recuerden que Este Pokémon Tiene Ataques físicos Tipo lucha Vamos a ver Si con Terremoto Le puedo hacer algo Que la verdad Lo dudo mucho A bocajarro Es que es más rápido Es más rápido Compañeros Ahora Mi única esperanza Mi única esperanza Es Brisa Hacerlo Dinamax Digo Brisa Finger Spinner Hacerlo Dinamax Hacerle Maxi Estela Y no Creo Es que aparte Este es el De tipo Siniestro Vale No la jugamos Maxi Estela Si es más rápido Estar Miquel Urshifu Que la verdad Lo dudo muchísimo Podemos reventarnos Si no Mis hermanos Perderíamos En este momento Lo que es la bendita batalla Cosa que no me gustaría Pero para nada De verdad No me gustaría No me gustaría Pero tendríamos que Intentarlo De vuelta No era la idea No era la idea Venga Finger Spinner Tú puedes Es más rápido Maxi Estela Revientalo Ávaros Debilitado El Urshifu Oh 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 Hermanos Hay tiro Hay tiro Carlitos Qué batalla Tó más pesada Un movimiento Dictaminada Quién ganaba Quién ganaba Y quién Perdió Esta batalla Carajo Carajo Pues ahí están mis hermanos Le ganamos al Al maestro Mostaz Pero fue Sufrido 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 Venga Finger Spinner Llega a nivel 75 Y le ganamos Al maestro Mostaz Ah Ah Oh Hermanos Saludcita Por la victoria La verdad La verdad es que Si me puedo A sudar Bendita batalla Vale La fuerza es algo efímero Cuando crees que es finalmente tuya Se escapulla entre tus dedos Pues no lo van a creer compañeros Pero yo pensé que me iban a reventar Si Starmin no era más rápido que el bendito Urshifu Ahorita estuviéramos llorando Porque hubiéramos perdido Espero que la fuerza que has mostrado hoy Al vencerme No se marchite en mucho tiempo Mi más sincera enhorabuena Vale Pues ahí está 30 mil Oh Oh Voy a terminar con diabetes Carajo De los benditos sustos Ja 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 Lo he dado todo Y aún así he perdido El alumno supera al maestro Estoy orgulloso de ti Voy a entregarte una tarjeta de liga Para que nunca olvides a tu maestro Venga Oh Que buena batalla carajo Ja 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 Vale Que buena batalla Pero también eh Al límite Al límite Este bendito combate Vale Perfecto He visto lo visto Me parece que no me va a quedar otra Que reinventar mi entrenamiento Hey Que ha pasado pichoncito mío Como es que has perdido Ja ja Anda Pero si habéis venido todos Hey Claro Pichoncín Ya sabes lo mucho que me gusta Cuando te pones tan serio Ja 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 Uy perdona Edmungao Enhorabuena Lo has hecho fenomenal Habrá que tomar así una buena maxisopa Para celebrarlo Así es que No eres un recién llegado cualquiera Te puedo llamar maestro novato A partir de ahora Ja 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 Maestro novato Vale A mí no me sorprende nada Sabía que conseguirías vencer Edmungao Eh Tú también has estado Que has quitado el hipo Urshifu Si Ja ja Si Ja 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 Vale Edmungao ¿Qué onda su fu... Ahora que... Ya ni me acordaba de esta paisana Vale A ver qué ¿Qué quieres? Esto... Eh Supongo que debería darte la... Eh Nora Pues... Ja Diez millón de años Por ahí no paso ¿Cómo caneros no? Claro que vas a pasar por acá compañera Pero bueno Aunque en realidad es un alivio Si el maestro lo ha dado todo Y no ha podido contigo ¿Por qué podría ser yo? Pero grabaré Esto en el coco Bueno Grábate esto en el coco La próxima vez que nos veamos las caras Te remordaré el polvo Y que esta vez no necesitaré recurrir a trucos baratos Pues bueno Eso ya lo veremos ¿verdad? Eso ya lo veremos Porque alguien que es sucia Es sucia A ver A ver ¿Eso querés? ¿Pero de qué vas? Eh No hay quien te aguante Eres casi tan odioso como yo Al menos eres consciente de ello Ya Vamos por concluida la última prueba del dojo maestro Oh El maestro vuelve a ser el de siempre Es bongao Sigamos combatiendo y mejorando juntos ¿Te parece? Así Estaremos preparados cuando tengamos que enfrentarnos de nuevo por todo lo alto Jejeje Ya lo entenderás Todo hace de vida un momento Vale Eh Venga titis Volvamos todos al dojo Eh Si maestro Vale Abros Vámonos de vuelta al dojo mis hermanos Batalla Sufrida 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 Con un carajo Sin estar Sin el finger spinner Quien sabe que hubiéramos hecho Fin ¿Cómo que fin? Ya acabó el DLC Ya acabó el DLC En serio Ah yo pensé que había acabado Dije no no A ver Has vencido Has vencido al maestro Aun cuando sea empleado Con todo su ser Wow No me cabe duda De que estás listo Para el entrenamiento Más severo de este dojo Ed bongao La prueba ceñida Ven a ver Cuando reúnas el valor necesario Oh Vale 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 Pues aquí va a haber Otra prueba mis hermanos Así que ¿Qué les parece? Si en otro video Lo estaríamos haciendo Ahorita Lo que quiero hacer es A ver Vamos a ver Con el maestro Comandami Es el bongao ¿Te aprecio el charm en combate? Este no No quiero No quiero Ahorita no quiero Compañero Oh vaya Miren un Porygon Un Porygon Porypory ¿Te gusta? ¿Qué me gusta? Depende Depende ¿De qué me estás diciendo? Bueno Porygon si me gusta A ver si Jeje Sabía que te iba a gustar Es Porygon El Pokémon virtual Fue creado artificialmente ¿What? ¿What? Se avanzó Todo bien rápido Es un Pokémon genial Y que muestra El avance de la ciencia Es muy raro Encontrar a alguien Que puede vencer A mi papi Cuando se pone serio Así que te lo voy a regalar Como Nos regalaron Un Porygon Mis hermanos Tenemos a Porygon Este Pokémon Si que me gusta Carajo Vale Pues miren Sin querer queriendo Ya conseguimos un Porygon Venga ¿Quiero ponerle moto a Porygon? No De momento no No Que se vaya a la PC Vale Perfecto Tenemos un Porygon Cuida muy bien Que demuestra Todo lo que los humanos Somos capaces de hacer Venga Pues ahí está No sé si se trabó el botón O no sé qué pasó Pero vieron cómo se empezó A pasar bien rápido todo En fin Hermanos Ya tenemos un Porygon Tenemos al Porygon En el equipo A ver Déjenme ver Déjenme ver Dónde está Si quiero ver Ese bendito Porygon Aquí está Mírenlo Mírenlo Cálculo final Trae Leviton Impactrueno Psico Rayo Y conversión Vale Más ataque especial Menos defensa No lo sé No lo sé Eric Creo que no nos va a servir Pero bueno En fin mis hermanos Pues a ver Después De haber Ganado Lo que fue Esta bendita batalla Después de haberle ganado Al maestro Mostaz Después de haber Sufrido muchísimo Yo creo que es tiempo De que ustedes me dejen En los comentarios Si este es el final Del DLC Ahí abajo decía Fin Pero No sé si ya sea el fin Como tal O todavía haga falta Otra Como por ejemplo La que vimos allá atrás En lo del desafío No sé qué Mugre Vale Entonces Por favor les pido Que me dejen en los comentarios Si ya se terminó Lo que es el DLC O todavía hay que hacer más ¿Sale? Pero de momento Mis hermanos De mientras es todo Soy Eric Bungao Si les gustó Lo que es el video Por favor ya saben Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar La campana de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse Estamos casi a punto Faltan poquitos Mis hermanos Poquitos suscriptores En esta gran familia Para que seamos mil Después de mucho tiempo Y pues espero Poder alcanzar Esa meta En poquito tiempo Todo esto va a ser Con ayuda de ustedes Pero de verdad Muchísimas Muchísimas gracias De antemano Por todo lo que hacen por mi Por compartir los videos Por comentarlos Por estar en comunicación Conmigo Por messenger Por youtube Por todos mis hermanos De verdad Muchísimas gracias Ahora que seamos mil Este Mil suscriptores Me gustaría también Que me dejaran en los comentarios Que reto les gustaría Que hicieran O que video especial Les gustaría Algo especial Que les guste que hagan Por esos mil suscriptores Pero así Hermanos Soy Edmungao Un fuertísimo abrazo Y nos veremos En un siguiente video De Pokémon Isla de la Armadura Porque recuerden Que si ya se terminó El DLC De todas formas Quedan muchas cosas Por ver En este juego Cuídense Ya Adiós